Si ya empezaste tu canal de YouTube o estás empezando tu canal, el día de hoy te voy a enseñar 5 videos que te van a generar clientes por siempre. Hola, ¿cómo estás? Soy Vanna Monroe, agente inmobiliario con eXperiote, la inmobiliaria de mayor crecimiento hoy en día. Si quieres pertenecer a mi equipo, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de esta gran oportunidad. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde hemos desarrollado el método Cracks Inmobiliarios que está ayudando a muchísimos agentes inmobiliarios a vender más de 10 millones de dólares en el año. Si tú quieres que yo sea tu coach junto con mi equipo, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra METO y aquí abajo o ir a Instagram y comentar la misma palabra y en un minuto te mandamos información. Y amigos, si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal y hacerle click a la campanita para que no te pierdas de videos como el que traigo hoy para ti. Amigos, como saben, YouTube es mi plataforma preferida porque gracias a ella he crecido mi marca personal y he tenido la oportunidad de ser speaker en eventos internacionales, de crear mi academia y de escribir mi libro y muchísimas cosas más que aún no sé qué van a pasar. Pero todo porque me basé en una plataforma que su objetivo principal es ser un buscador. Es decir, las personas vamos a Google o a YouTube a buscar algo literal, a aprender algo, a resolver una duda y, ¿por qué no?, a entretenernos. Y a través de estos buscadores tú me has encontrado hoy por hoy. Y es por lo mismo que tú también puedes ser encontrado de forma facilísima en esta plataforma. Y hoy te quiero enseñar 5 videos que puedes hacer y que debes de hacer en tu canal de YouTube para que te generen prospectos de por vida. Porque no importa si pasa el tiempo, vas a hablar de temas tan importantes que en cualquier momento de la vida van a ser relevantes para estos prospectos. Y esto, amigos, es la gran diferencia entre una plataforma como YouTube y Google y TikTok, Instagram y Facebook. Porque allá no vamos a aprender algo ni a resolver un problema. Vamos a divertirnos y ahí le aparecemos a nuestros prospectos. Y en este caso, nuestros prospectos buscan algo específico en el que nosotros vamos a ser los que les vamos a platicar de este tema. Y lo que me encanta siempre, les digo, amigos, es que cuando te llegan estos leads son sumamente calientes porque ya te van conociendo a través de la educación y se sienten con una gran confianza, como les platiqué de Emilia, que hace unos días le llegó un cliente de 2 millones de dólares. Este cliente le recomendó a otro, este le recomienda a otro. Pero son prospectos que están listos para comprar contigo. Y algo que es espectacular de YouTube, imagínate que tú vas a hablar de un tema, ejemplo, costo de vida, y alguien luego quiere aprender cómo comprar como extranjero en México o en tu ciudad. Y entonces tú por teléfono le puedes decir, oye, si quieres saber más de las mejores comunidades ahora que estás pensando en venirte a vivir, te voy a mandar estos videos. Y le puedes mandar por teléfono un link en tu lista de reproducción de todos estos videos. Y entre estos videos, amigos, están los 5 de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Número 1, amigos, vamos a hablar de tour de comunidades, amigos. Entonces es sumamente importante que tú te puedas subir al carro, ir a diferentes comunidades, donde puedas compartir todo sobre esta comunidad. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Tijuana, puedo hablar de playas de Tijuana, zona Río, hacienda Agua Caliente, cumbres de Juárez, puedo hablar de la Cacho. Son diferentes comunidades. Y puedo hablar sobre qué tipo de propiedades hay en cada una de las comunidades, precio promedio que hay en cada una de las comunidades, puedo hablar del costo de vida que hay en cada una de las comunidades, las escuelas que hay alrededor, los restaurantes, las actividades, el tráfico, los pros y contras de vivir en esta comunidad. Y de esta manera, amigos, las personas pueden hacer un análisis de acuerdo a lo que tú les estás platicando. Y óyelo bien, este tema siempre será relevante porque estás hablando de las diferentes comunidades que hay en tu ciudad. Amigos, la número 2 es un tour de la ciudad. Y este, amigos, puede tener muchísimo valor, sobre todo para aquellas personas que están pensando en venirse a vivir a tu ciudad. Y si tú vives en una ciudad como la mía, que es Tijuana, tengo grandes oportunidades de clientes, pero así de rápido. Entonces, fíjate muy bien, algo que puedes hacer es inclusive utilizar un mapa de tu ciudad. Te metes literalmente a Google Maps y vas poniéndote, fíjense, en esta área de aquí se llama Otay. Aquí hay una frontera. En esta parte de aquí hay este tipo de casas, estas universidades, este tipo de propiedades. Ahora, si te vienes para esta parte de acá y puedes hacer todo un recorrido de lo que es tu ciudad y de esta manera le das muchísimo más valor a quienes, a esas personas que están pensando en venirse a vivir. Inclusive puedes hablar de dónde está el desarrollo industrial, dónde está el desarrollo médico, dónde hay más turismo, dónde están estas comunidades, universidades, pero ya en un entorno general. Y de esta manera, amigos, cada persona que está pensando en venirse a vivir, le puedes hablar inclusive en dónde sí vivir, en dónde no vivir, cuál es el costo de transporte de una parte a otra, qué tipo de transporte hay o no hay, si vives en esta área, si no vives en esta, por qué no invertirías aquí, por qué si invertirías acá. Y uno de los temas que siempre te recomiendo, obviamente, es el costo de vida. Inclusive puedes hacer un video general del costo de vida en Tijuana, pero lo puedes indexar aquí adentro hablando del costo de vida de las diferentes áreas en donde podrías vivir. Y como te fijas, este es un contenido que para siempre será relevante para aquellas personas que estén pensando en venirse a vivir a tu ciudad. Otro tema súper interesante es comparar mercados. Ejemplo, si yo estoy aquí en Tijuana, yo puedo comparar el mercado de Tijuana contra San Diego. Y puedo hablar igual de pros y contras, de qué, por qué mucha gente de Estados Unidos, de San Diego, está viviendo en Tijuana, porque está más barata la vivienda acá. ¿Qué tipo de oportunidades hay allá aquí? ¿Cuáles hay allá? ¿Qué beneficios de ser extranjero aquí? ¿Cuál es estar allá? ¿Qué necesitas para estar allá? ¿Para estar acá? El transporte, la frontera, el costo de vida. Entonces son cosas que puedes hacer comparativos constantemente. Y entonces este tema es de gran interés para cualquier persona que está pensando venirse a vivir a esta zona, sobre todo si tienes la oportunidad de vivir en los dos países. Y puedes inclusive hacer estadísticas, puedes hacer un spreadsheet, puedes hacer un sinfín de cosas para hacer una comparativa sumamente profesional para un cliente que quiere venirse a Tijuana o a San Diego y que tú seas el experto para apoyarlo, sobre todo en tu ciudad. Y amigos, el pilar más importante que tienes que considerar en tus videos, escúchame muy bien, no empieces a hacer los videos que todo el mundo quiere hacer. Este es el pilar más importante y es el de relocation, es decir, todas aquellas personas que están pensando en irse a vivir a tu ciudad. Y lo tenemos clarísimo porque amigos, recuerden que en el video anterior hablamos de atraer a prospectos a una comunidad. Y este es el tema más buscado si tú le pones hoy por hoy. ¿Cuánto cuesta vivir en? Y vas a ver todas las partes del mundo donde salen y todas las visualizaciones que tienen estos videos porque es información relevante para muchísimas personas. Podemos hablar de un 99%, no del 1% que esté lista en comprar, vender, rentar o invertir. Pero son personas que cuando caen allí es porque están interesadas en moverse a tu ciudad. Imagínate, es como cuando vas a viajar. ¿Qué debo saber antes de irme a Hawái? ¿Y quieres saber cuáles son los mejores tours, cuáles son los mejores playas, cuál es la mejor comida? Pues idéntico amigos, tú puedes hacer lo mismo. ¿Cuánto cuesta vivir en tu ciudad? ¿Pros y contras de vivir en tu ciudad? ¿Cuáles son las mejores comunidades? Aunque ya lo hablamos anterior, pero piensa en esta relocation. ¿Cinco cosas que puedes hacer en tu ciudad? ¿Cinco cosas que debes de saber antes de venirte a vivir? ¿Cuáles son los cinco barrios más peligrosos? ¿Cuáles son los cinco barrios más seguros de la ciudad? ¿Cuáles son los mejores restaurantes? Si hay playas, ¿cuáles son las mejores playas? ¿Los mejores campos de golf? ¿Los mejores museos? ¿Los mejores parques? Toda esa información de valor que estas personas están tratando de conocer antes de tomar una decisión. Obviamente amigos, en todo este tipo de videos, tú les vas a decir que eres su experto en bienes raíces en esa ciudad y que para eso estás. Para darles información relevante antes de tomar decisiones y que cualquier duda que tengan, con mucho gusto, tú les puedes dar una asesoría gratuita. Te lo aseguro amigos, que este tipo de contenido seguirá creciendo para siempre. Será relevante por siempre en tu mercado local y por eso te incito a que tomes nota de lo que te acabo de decir e empieces tu canal de YouTube con este tipo de contenidos. Claro amigos, tienes que hacer un tour de propiedades, un tour de un desarrollo en preconstrucción, un tour de una casa de lujo, todo lo que tú quieras hacer, cómo comprar una casa, cómo vender una casa, por qué venderla contigo, etcétera, testimoniales, todo este tipo de cosas que te van a ayudar a formar tu marca personal. Pero estos videos que te acabo de decir te aseguro que te ayudarán a tener clientes infinitos. Amigos, y si aún no sabes cómo empezar en YouTube, te voy a dejar este video aquí en donde te enseño el paso a paso para que seas un crack inmobiliario con tu marca personal y la educación. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por favor, déjame saber aquí abajo de qué más quieres que hable y con mucho gusto te hago el video. Recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.